y bueno muchachos estamos en un nuevo video esta vez de este nuevo juego lo estoy programando que se llama ecocalipsis es parecido como que es como un juego de palabras en vez de decir apocalipsis es ecocalipsis y por el momento los gráficos que veo como decirlo pero un momento muchachos para ver bien como se paró cuenta y yo tengo veo muy interesantes los gráficos se ven se ven bien se ven bien bueno quería probarlo y quería subir un vídeo quería subir para ver qué tal qué opinan ustedes si me dicen en la caja en comentarios qué tal lo ven y dejaré el link de descarga para que ustedes mismos la puedan escalar pero hasta el momento en el diseño no bien bien en juego tipo de rpg ya hay que ir luchando con diferentes enemigos vamos a ver qué tal recongas por cuenta vienen los personajes un modo pequeño no lo por lo que veo también se puede activar el modo automático por lo que veo me sorprende que un juego así no lo hayan censurado por así decirlo pero está bien lo único es lo único que veo que lo está administrando esta empresa que se llama gt arcade a veces bueno conociendo otro juego que yo lo hemos dicho antes jugado un poco tiene una especie de muchos bugs o problemas con cosas así y espero que en este aquí no sea pero no sea no pase lo mismo y que sea la excepción y no y si cumple si cumple con la expectativa que le veo porque te lo llevo bien luego bien está en inglés por si acaso para el que se quiere saber quiera saber el juego está en inglés ya es un poco más entendible ver lo que son los historios los comentarios y todo eso ya la más que me dieron eso que no sea tengo atacar para atacar a ver nadie está bien dice tengo una pregunta dice para vícir pues claro hablamos después de que ganemos ya dice bueno cosas así hablado muchos de este muchos de estos más qué tal mucho mejor a las curador la loli, la loli y el conejo y como se pone el cuento se pone un automático aunque en algunas personas por lo que me hago cuenta a algunas personas no les gusta lo que se juega en automático no gusta hacerlo manual pero en mi caso si es automático hace las cosas mucho mejor por así decirlo ya pueden dejarlo en automático y dejarlo en automático y ahí lo dejan farmeando cosas así mientras se pueden poner a hacer otra cosa en esa parte lo voy a ver lo de categoría no sé cómo va de acuerdo a que porque ahorita veo que lo que son demorados son sr no sé si la siguiente será ss ssr o será ultra raro ya depende de de lo que es el la categoría de cómo van los tipos de personajes es el escala es nejana se llama así es lo que se pronuncia en escala interesante me sorprende que me sorprende está por lo que ahorita está interesante y tan interesante el diseño de las personas está muy interesante es por decir algo así de lo voy a decir algo visual para lo que es un jugador no está muy interesante en este momento bueno voy a pelear con esta man que está aquí espero que me agradezco bastante espero con la recompensa y todo eso porque si el juego no me agrada mucho por eso decirlo por el momento si me agrada también está agregando bastante ya veré si me agrada un poco más si no seguiré subiendo más vídeos y si ven que sólo es el único vídeo que subo sabrá que no me gusta mucho el juego pero hasta el momento va bien, va bien, va bien de todo lo que había en lo que es un redroll todavía no veo hacer un vídeo de tal cual es un redroll esto de aquí porque este no sé cuál es el mejor personaje para obtener menos que un redroll bueno, bueno, entonces estaré investigando y subieron otro vídeo de hacer el redroll y de lo que es este cuáles son uno o uno los personajes que puedan escoger para que puedan ser de su cuenta ya para no tener mucho error si no escoger uno en específico Es muy físico. No, 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 no Bueno, eso sí me sorprendió, no esperaba que se transformara así No esperaba que se transformara así Vale En la pantalla de inicio La veo muy bien Tanto en el apartado donde va cada cosa Y especifica más o menos que es cada cosa aquí Lo veo bien, lo veo bien Bueno, aquí creo que vamos a hacer Summon Si me imaginaba Ah, lo más alto aquí es SSR Ok, listo, 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 listo No dice la probabilidad de cuánto es Pero bueno Dice que a los 100 lanzamientos A los 100 A los 100 creo que se desbloqueó uno de esos de ahí, me imagino Pero bueno Me imaginaba que me iba a hacer un SR Dudo, dudo que me iba a hacer un SSR Ah, eso es súper complicado que salga eso Bueno, vamos acá Quiere que ponga un SQUACK Un SQUACK Un SQUADRA Ok, listo, la agregamos Y la promovemos, creo que la va a promover a nivel máximo Porque ahí no se puede todavía F No tengo que hacer aquí expedición Ok, listo A ver si veo que estas cosas desafían la gravedad en el juego a veces En los personajes A ver si ¡Suscríbete al canal! 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 el otro olvido de la ley y suscríbete muchachos y nada más que decir hasta la próxima bye bye